Jairo Pérez, es alcalde del municipio de San Calixto, se refirió a los beneficios que recibió por parte de la administración departamental la institución educativa Cayetano Franco Pinzón y explica cómo se verán beneficiados estos estudiantes. Bueno, primero aprovechar nuevamente la oportunidad para agradecerle al doctor César, secretario de Cultura y así mismo al señor gobernador porque a buena hora nos llega esta importante dotación que sin duda alguna va a fortalecer a la institución educativa alrededor de 570 estudiantes se van a beneficiar con este instrumental donde vamos a fortalecer todos los valores culturales en lo que tiene que ver en la parte de música de cuerda, de música de flauta, de música de viento para que los estudiantes pues también puedan tener en su parte académica la formación en estas áreas. Es bien interesante porque nuestra región es una región netamente donde predomina pues esta música tradicional, música de Carranga y yo creo que para nosotros es de mucho beneficio que esta instrumental llegue a la institución educativa Cayetano Franco Pinzón. ¿Cuál es la importancia de que las instituciones se trabajen en el tema musical? Bueno, nosotros insistimos nuevamente a través de las escuelas de formación que maneja el municipio para que se fortalezca en este aspecto, en las diferentes áreas de música tradicional, de música de viento, siempre se han formado y son... los estudiantes tienen como ese don pues para el manejo de estos instrumentales pero que lo hacen de manera empírica y con este instrumental pues obviamente los formadores van a tener una herramienta fundamental para que estos estudiantes se preparen como debe ser y pues aprendan pues a tocar ya de manera más técnica y más profesional pues estos instrumentos. Entonces nuestra institución obviamente se va a beneficiar mucho con este instrumental y así mismo también vamos a fortalecer en lo que tiene que ver en la parte de música carranga, en la parte de danzas. Nosotros mediante acuerdo municipal quedó institucionalizado el festival de música popular campesina y la idea es que desde allí pues nazcan estas agrupaciones también que puedan manejar estos instrumentos y también puedan hacer su presentación y por qué no decirlo también prepararse y que puedan ser unos profesionales ya como agrupaciones musicales. Ya regresamos con más información a través del canal 8 de Televilla.